Son las jornadas de capacitación, están previstas para cuatro clases. Si bien hay muchos de ustedes que hace años que trabajan para el municipio, me pareció prudente, y me pareció prudente también el intendente, refrescar algunos conocimientos y ponerlos al día en algunas cosas. Y también sabemos que hay gente nueva que se incorporó recientemente al grupo y que por ahí es necesario que incorporen algunos conceptos. Gracias. Hace muchos años que queríamos hacer algo de esto a nivel local. Hemos participado y siempre hemos estado presentes en cada capacitación que ha habido a nivel regional o zonal. Nosotros lo único que le pedimos al personal es compromiso con el trabajo. Ustedes no tienen que tener compromiso con este intendente ni con esta gestión. Ustedes son empleados de la Municipalidad de Corral de Ustri-Flinger y se deben a la Municipalidad de Corral de Ustri-Flinger. Yo no tengo compromiso con nadie. Creo haberlo demostrado en todos estos años que he trabajado con muchos de ustedes. Desde que era secretario de gobierno y ahora como intendente. Dentro de la ley todo lo que haga falta. Fuera de la ley nada.